Sábado por la mañana, ¿y qué puedo estar haciendo? Editando vlog y video de Uruguay. Partido de Uruguay. Impresionante. Bueno, va 0-0 Uruguay con Sudáfrica, pero me imagino que para cuando vean esto ya se habrá de enterar. ¡Horrea! Uruguay empató 0-0, como obviamente ya saben. Y miren lo que hizo Pau. Boudin de banana. Boudin de banana. Boudin de banana. Boudin de banana. El otro buzo lo pusimos a lavar porque estaba sucio. Me puse otro, pero como era gris y mi pantalón es gris, Pau dice que yo quedaba todo gris y me lo tenía que cambiar. Entonces, como ya no encontraba más buzo porque los otros también están para lavar, ¿qué me quedó? La única desventaja es que hace tanto que no lo uso desde el año pasado que tiene un poquito de olor a humedad, así que... Esto, airearlo, le va a venir bien. Tendría que haber asumido que la camisería un sábado mañana iba a estar al palo. Pues nada. Y a mi me lo tenía. ¡No, ya está! El uno de la cámara y a mi me lo tenía. Sur el tema. No, ya está. Tendría que haber un pedido. ¡Pues nada! ¡Tendría que haber un pedido! está haciendo Pau, compró galletitas Toddy con chocolate la desgraciada, la está partiendo delante mío y yo no puedo, no debería ni comer esta malé, ¿sabes qué? Mirá lo que logró Pau. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasaron unas cuantas horas y pasaron varias cosas que me olvidé de filmar, pero miren la cancha de volei que se armó. ¡Suscríbete al canal! Después de la reunión ya se termina el día, ya es re tarde, son como a la una de la mañana, pero la noche no se termina, ahora se armó cine en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!